¿Cuál de todos quiero que me abrace? Porque tengo para elegir, tengo cuatro. Todos juntos. Todos juntos. Uy, Carlos, David, Sebastián, fuerte aplauso para Indivo. Good morning. Good morning, my friends. Yo quiero un abrazo, Carlos, pero no sé con cuál. Que voy para allá, que me tire para allá. Te tirás arriba de la mesa y me abrazás. Totalmente, todos, todos queremos esto. Yo no puedo creer que mañana de Divos, Divas, aquí en Enlazados, la verdad que no lo puedo creer tenerlos aquí en vivo en nuestros estudios, este grupo que es ícono, vamos a decir, de Crossover. Así estuve leyendo en internet, Crossover. Ah, suena muy bien, Crossover. Suena bien, ¿qué Crossover? ¿Por qué? A ver, ¿cómo definimos Crossover? Y Crossover es la mesa. La mesa, Crossover. Crossover es hacia ti. Hacia mí. Tú vas a hacer un Crossover para ti. Hacia mí y hacia las fanáticas, porque están como locas las fanáticas escribiéndome, Pilar, ¿dónde queda la radio? Pilar, ¿dónde queda la tele? Porque a la noche vienen a mi programa de televisión. La verdad, es impresionante el cariño de las chicas aquí en Argentina. Sí, la verdad es que desde que hemos llegado ha sido una pasada, ¿no? Y además ahora con el nuevo álbum que está afuera, Amor y Pasión, y la gira que tenemos el día 10 de marzo que cantamos en la Luna Park, la verdad que estamos súper, súper contentos. Así que cada vez que venimos aquí siempre contamos con un apoyo alucinante de las fans. ¿Qué es lo que más les gusta de Argentina? Decímelo más cerquita al micrófono, así te sentimos más cerca, Carlos. Las mujeres. ¡Ah! No, es un cumplido, porque todos dicen lo mismo. Decime la posta. ¿Qué tenemos las argentinas que no tengan las demás? A ver, Maite y Jimena, pongan actitud. A ver, vamos. Actitud de divas. Actitud de divas. De il divas. Tenéis rubias morochas. Tenéis todo bien. Es impresionante. Es una mezcla de todo. Sensualidad, sexualidad, simpatía. No, pero es verdad, hay mujeres más frías. Vamos a decirlo. ¿Aquí, aquí en Argentina? No, afuera. Afuera, sí. Afuera. Las americanas son más frías. Sí, mucho más frías, mucho más frías. American girls. American girls, very, very cold. Cold, cold people. Ah, mira, no le gusta, no le gusta. No está de acuerdo. No le gusta, no está de acuerdo. Argentinian more... Calientes. No sé. Calientes. Calientes. No sé, porque yo soy casado. Ah, él es casado. Aguanta, queda fuera de la charla. No puedo opinar. Queda fuera. Solo opino yo. No, en serio, o sea, es verdad eso, es nuestro, es innato, digamos, somos más cálidas, más calientes, puede ser también la palabra, porque somos más toquetonas, tenemos más pasión. La mujer argentina es la mujer ideal. Me quedo a vivir aquí. Te quedas a vivir aquí, pobre, se van los tres solos, se vuelven. Se van solos y nada, se hagan las giras solos. Bueno, contame cómo es estar en gira, cómo le están pasando, presentando este material que está buenísimo, que cuenta con canciones emblemáticas, hasta un tango. Bueno, dos, dos, dos. Dos tangos, dos tangos. Con una cabeza y volver. La verdad que fue una lista de unas 200 canciones que puso Jalisquera a nosotros, y tuvimos que elegir, pues, bueno, los 12 mejores temas en un disco, ¿no? La verdad que fue difícil, porque, pues, sinceramente, poder elegir justamente con tantas melodías fantásticas que hay, pues, la verdad que no fue una cosa fácil. Fuimos al estudio, grabamos como 20, después se eligieron, y, bueno, y quedamos, pues, como, bueno, tenemos de todo, dos tangos, tenemos mambos, tenemos, bueno, Bésame mucho, abrázame, y luego elegimos una de las canciones, el himno de alegría, que escuchamos una versión de Miguel Ríos, de los años 70, y entonces dijimos, bueno, mira, como hay un texto en español, pues, pues, hacemos una versión operística, recordando un poquito Jalisquera al Nessun Dorma típico de los, de los tonores. Mirá qué lindo, qué lindo, qué lindo, ve a ver cómo suena. Yo que soy una acelerada de la vida, que vivo a 220, pongo en el auto el Divo y empiezo a volar, empiezo bajo. Son mi cabla tierra, chicos, y no estoy con la música electrónica arriba y no me baja nadie, es mi locura. O sea, pero los escucho y me relajo, realmente, las voces, cómo se ensamblan, qué trabajo magnífico el haberlos unido a todos ustedes, ¿no? La verdad es que sí, venga, el Divo, bueno, ahí va. Algo, Inís. El Suizo, el Suizo, el Divo. El Suizo, a ver, español, a leer un bit y días, habla. Bueno, no, es la verdad que todos nosotros, antes del Divo, hemos cantado profesionales, Carlos, David y yo, del mundo de ópera y Sebastián en el mundo de pop, pero cuando en el Divo, bueno, haces la mezcla de todas las cuatro voces, se pasa una cosa que no puede describir. No se puede describir, hay que vivir la experiencia, hay que irse a comprar el disco Amor y Pasión para darse cuenta de lo que estamos hablando. Sí, claro, sí, claro. El nuevo disco, para mí, es lo mejor que hemos hecho en los doce años pasados, porque es, yo no sé, la música está tan bonita, las letras, las melodías de todos estos clásicos de repertorio latinoamericano, es extraordinario. La diferencia entre estas canciones y todas las canciones pop que hemos cantando antes, es, sí, con estas canciones, la música está tan buena que cantas solo las letras y las notas, tienes una magnífica canción. No tienes interpretar o ir buscar algo, una interpretación para dar más corazones, no, es todo, es todo, y está en la canción, en las letras y en las notas, en las melodías, y está, es magnífico. Qué lindo, qué lindo escucharlos, ¿eh? Y mirá, mirá, ahí suenan de fondo, espectacular, ahí nos ponemos románticos en esta mañana, chicos, cómo nos ponemos. Ay, mirá lo que, no, no se puede creer. Juan nos saca a bailar a Maite, chicos, pónganse las piedras. No, por favor, no, 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 porque viste, veo que ahí da gana, da gana, da gana, da gana de bailar. Bueno, ¿cómo se preparan para el Luna Park? Qué bueno este anuncio, diez de marzo, dos mil dieciséis, en el Luna Park, vamos, ahí sí, nos vamos a ganar. Ahí, 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 ahí estaremos, buena oportunidad. Ahí, ¿sabes qué? Agárrate. Tenemos un show fantástico, además que no solamente va a ser el típico show de Dildivo, cuatro, cuatro señores con un traje y una orquesta, va a ser, tendremos bailarinas, bailarines, bailaremos tangos, bailaremos mambo. Que ya saben, ustedes ya todos bailan. Un poquito, un poquito, sí, sí, vamos, tenemos un poquito de. Anduvieron por milongas. Hombre, no somos expertos todavía, pero esperamos, seremos expertos en los meses, ya verás. Ay, qué lindo. ¿Cómo era? Sí, 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 tenemos, tenemos una clase, una clase. Tenemos una clase de tango. Pendiente. Hoy. Hoy tienen clase de tango. Sí, 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 un coach particular, que es una mujer, por supuesto, que elegí yo. Sí, me imagínense, obviamente. Te creo. Hice un casting anoche. Hice un casting. Hice un casting llevado anoche en el bar, en el minibar. ¿Y a milongas los han llevado ya? ¿Fueron a milongas? Ayer fuimos al señor tango. Sí, igual, igual vamos esta noche a una milonga, a ver si me llevan por ahí y me dejan, me dejan solo. Lo dejan ahí tirado. Se va a quedar, se va a quedar acá en Argentina. Bueno, y ¿quién va a bailar? ¿Yo puedo subir a bailar, Sebastián? Sí, con Chica. Con ustedes quiero subir en el show, en el Luna Park. I want to dance, for example, with you, if you want. Yeah, yeah, no problem. Yes, during the show, please. During the show. Durante el show, yo voy a subir al escenario. Vamos a hablar con Pilar. Con Pilar. Toda, toda la noche. All night long. El, al 10 de marzo. 10 de marzo. Al Luna Park. Al Luna Park. Ya está. Pilar y el Divo. Y el Divo. Cuatro hombres con una chica. Vas a tener que entrenarte, pues los chicos. Tango. Tango. Estuvieron enseñar. Los latinos también se van a animar, así que de acá tenés a marzo a tomar clases. Tengo tiempo, me voy a tomar clases, chicos, y he hecho cada cosa, he cantado, o sea, bailar tranquilamente. Tango es difícil, pero lo voy a tratar. Acá estoy viendo la foto en señor tango. Estuvieron en señor tango. Sí. Qué lindo. Ahí estaba viendo la foto. Mirá qué lindo. La verdad es una pasada. Esa es la profe. Sí, sí. Esa es la profe. Nos hicieron fotos. Qué linda chica. ¿Quién es? Pues, eh. Esa mujer misteriosa. Mujer misteriosa que llegó de repente y... Y te agarró así. Y me agarró y no me soltó y me dejó ahí prendado. Bueno, ¿y qué otras cosas hacen en Buenos Aires? Más allá de ver chicas lindas, de pasarla bien, ¿qué otras cosas hacen cuando vienen acá? Comer asado. Comer asado. Comer asado, allá comemos un bife. Un bife. De chorizo. De chorizo fantástico. Las emparadas. Dulce de leche. Dulce de leche también. Sí, sí, sí. No, no. Todo, todo, todo. Bueno, vamos a decir que estamos hablando con el Divo, este cuarteto vocal compuesto por Urs, Carlos, David, David o David, como quieras pronunciarlo, Sebastián, como querramos, que están haciendo un homenaje a la música latinoamericana, podemos decir, en este nuevo material. Sí, totalmente. La verdad es que lo que te decía antes que la elección fue difícil, pero lo que quisimos hacer es coger, bueno, coger, no se dice aquí, elegir. Agarrar, elegir, elegir. Agarrar, perdón, que como soy español, pues sí, claro, yo, sí, digo, coger, como agarrar. Pero lo puedes decir, lo puedes decir, lo puedes decir como sos español, nada más. Pues dígalo. La coach de señor tango, te puedo agarrar. Y la verdad, bueno, que hay tantas melodías fantásticas que fue muy difícil poder elegir de repente esos doce temas, ¿no? Y lo que hemos intentado, como hay, por supuesto, cantar un tango es difícil, teniendo siempre pues de referencia a Gardel o tantos tangueros fantásticos, ¿no? Lo que hemos intentado es con el texto que tiene cada canción, pues hacerlo nuestro. Porque siempre que tenemos un cover, una canción conocida, intentamos que siempre sea, lo tratamos como si fuera una canción para nosotros. Bueno, ahí le dan justamente el estilo y el sello de Ildivo. Actuaron en los principales teatros, estadios, estuvieron en Wembley, en Hyde Park, en Madison Square. No puedo creer, estuvieron en todos lados, ahora Luna Park. Ahora Luna Park, sí. Y además, más que nada porque el público argentino es uno de los mejores, de verdad, ¿eh? Sí. Sí. Sí, es la verdad. ¿Por qué? Porque sienten que vibra, o sea. Es como una fiesta. Es una fiesta. Sí. Que cantáis con nosotros todas las canciones y son muy loud. Muy... Sí, ruidosos, ruidosos, ¿no? Hacemos como barullo, ¿es verdad? Es un real placer. Bien, y bueno, es parte de la pasión que sentimos por la música, por los grandes artistas y lo demostramos. Somos así, no nos guardamos nada. Ildivo, vendieron más de 30 millones de copias en todo el mundo, más de 160 discos de oro, discos de platino en 35 países. Van por todo... ¿Qué les queda, chicos? Han tocado en todos lados, han viajado por todo... ¿Qué queda? ¿Qué queda para Ildivo? Pues... Seguir. Pues a mí, siendo soltero, pues... Conseguir a la esposa, bueno. Una mujer argentina, dice, dice. Bueno, abrimos el casting, abrimos el casting. Esta noche se abre el casting. Carlos abre el casting. ¿Nosotros tres no? Están ubicados. Están ubicados. Están ubicados. Están ubicados. El tema es Carlos. El único soy yo, entonces. Pero hoy... ¿Eh? Este casting... Él lo filma. Él lo filma. Sí. Yo soy, yo soy el director del film. Están ubicados por mis ojos. ¿Para tus ojos? Para tus ojos. Que lo filme él. Pero de luego que... Carlos, ¿qué tendría que tener la mujer para Carlos? A ver, que nos están escuchando todas las fanáticas de Ildivo. Le estamos buscando pareja. Carlos, él quiere una argentina para compartir el resto de su vida. ¿Qué tiene que tener, Carlos, una mujer para enamorar? Pues mira, pues... Pues me debo que sea rubia, morena, castaña... Como yo, como esta. Como tú. Ponele. Sí, sí. Mientras... Mientras una mujer que tenga... Que tenga pulso... Pulso, claro. Si no, pobrecita, ya pasó para el otro lado. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué? No, no. Pulsa, a ver, dejadme explicarle. Sí, explícale. ¿Cuál es el sentido de estar todas las noches conmigo y quitarme esa... Ahí. Ese... Esa... Esa pasión y esa... Y esa cosa que... Que uno pide cuando uno canta y cuando expresa amor y pasión, que... Que grandisco el libro. Muy bien. Me cerró, viste, con todo. Bien. Pero tiene que ser compañera, no tiene que ser celosa, porque me parece que vos sos medio lengua larga y... Si es celosa... No, no, no. Yo soy... Yo soy muy tímido, como ves. No, no, yo... Tímido, sí, justamente. Soy muy tímido. No se le nota. No se le nota. No se le nota. Sí, no. Soy muy tímido. Bueno, pero tiene que confiar en vos. Tiene que ser una mujer segura. Mira, mentíngase, aventurera, que le... Que tenga un vos. Eh... Que sepa que... Que un artista, bueno, cuando viaja, pues que... Pues que tiene que viajar solo. No, no, no. Ya está justificándose. Que no... Pero te puede acompañar a todos lados también. Sí, sí, si quieres te decir, sí. ¿No? ¿Cuándo te quieres venir? Ah, perdón. Empezaba lo que decía. No, no. No lo empezaba con la gente. No, decía, la mujer también te puede acompañar a todos lados. Claro, donde quiera, donde quiera. Sí, sí. O te gusta viajar solo. No, 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 no. Una... Una compañera todos los días es maravillosa. Bueno, hay que ver si el resto la acepta, ¿no? Porque vos que me acompañas y los chicos te hacen gira, es complicado. ¿Cómo hacen? ¿Dónde meten a la mujer de cada vez? ¿Pero viajan los demás con las mujeres? De vez en cuando sí, 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 sí. Ah. Antes, antes, antes sí, pero ahora mis niños son muy grandes. Grandes y tienen que ir al school, al colegio. Es muy difícil. Sí. Son siete jamones. ¿Cómo dices? ¿Twins? ¿Twins? ¿Twins es gemelos? Tienen siete años. Un chico, una chica. Ah, mirá. Y tengo uno de cuatro años, un chico. Mirá cuando vas y te lo compras. Amor y pasión. Realmente los temas, reescuchamos, bueno, de Julio Iglesias, Gloria Estefan, el himno de la alegría, bueno, tangos, todo. Es un viaje que recorre todo, todos los, todos los lugares, vamos a decir, ¿no? Totalmente, totalmente. Tienes como todos los continentes y todos los países en ese disco, la verdad que es una pasada. Me encantó, me encantó. Exacto. Bueno, y ya saben, eh, si querés enamorar a Carlos, hoy a las dieciocho horas en la puerta de Canal 26, donde voy a hacer el programa, te paras en la puerta del canal, me decís, Pilar, vengo por el casting para Carlos y te lo presentamos. En una de esas te vas con Carlos. Sí, sí, te vas, es el premio, es el premio del día. Es el premio del día. Es el premio del día. Así que vos tenés esperanza que hoy a las dieciocho en mi programa de cable, me gusta la tarde, en una de esas, te llevas novia y todo. Fíjate, ¿de qué? Y si nunca vienes, ¿qué hacemos? ¿Qué si no aparece nadie? Si no aparece nadie, yo llevo amigas. Chicas, vengan. Venga, venga, venga. Para que no se sienta mal. Venga, 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 vení. Yo invito a una modelo, amiga, le digo, ¿qué haces hoy a las seis? Vení a la puerta del canal, algo invento para que no se sienta mal. Me quedo triste. Por eso, se nos baja y ¿qué hacemos? No lo podemos levantar. Es verdad, si se baja, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si se baja? Bueno, muy bien. Ese es el cierre final de esta nota y digo, son muy divertidos, Urs, Carlos, David, Sebastián, estuvieron aquí en los estudios de Radio 1. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias a la gente de Sony, como siempre, acompañándonos. Y bueno, a comprar el disco y al show. Chicos, más nos podemos ofrecer. Eso tienen que hacer la gente. 10 de marzo en el Lunar Park. Ahí estaremos. Ahí está. Thank you very much. Muchas gracias. See you soon. Los veo pronto. Gracias. ¿Ok? 10 de marzo. 10 de marzo. Para bailar. I want to dance. Y luego esta tarde para verla a ella y elegir la mujer de mi vida. Ahí está. Viste, les armamos todo el programa. 11 en punto de la mañana.